Enhorabuena En los cafés ¿Te sentirías triste? Obvio ¿Vos? Desfraudada Sí, pues aquí está Un poco curiosa Para que no tengan Para las personas Que no tienen una idea clara De cómo relacionar Cuando te engañan Mira Este es el mejor engaño De la vida, señor Oye, que tremenda Cepan Creo que la voy a hacer esa Sí, parece que si es ahí Todos usamos blindex, ¿no? En la casa Entonces está como para Todos Yo creo que Ajá Yo creo que Algo pasó después Alessandra voy a hacer la prueba Así que está limpiando Ay, mi vida No, como Alessandra Pero no, a ver Qué malo Ay O sea, las dos Malcriadas Malcriadas, exactamente Y esto es lo que pasa A ver Cuando no te lo esperas Mira Qué cosa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está con el globo Y le levantó durísimo Yo me pregunto Qué habrá pasado después Oye, pero la cara de amenaza Que le puso luego Era para seguir Con la grabación, ¿no? Mira Ay Y fue durísimo De qué material Es el chicle Que necesita Tanta fuerza Para reventar Vamos a mandar saludos A nuestro gerente general Mario Herrera Él tiene muchas formas De celebrar un gol Como esta A ver Fue doble, ¿no? Oye No controló la euforia Creo que no son muy amigos Esos dos, creo Creo que se equivocó De deporte Es mejor Salir acá Habría pensado Que era boxeo Capaz Ahora vamos a ver Lo que pasa con Alexia Y Silvia En el parque A ver Uy, en la cara Silvia, Alexia Y Paola Acá a las tres Creo que la peor parte Se la llevó la de azul En el medio, sí Porque esa zapa Ella ya espalda Pero mira la cara Man Vístima, realmente Es una víctima Pobrecita Oye, cuando uno Tiene que hacer una protesta Y tienes que ir Aunque estés Con traguitos encima No, la idea es protestar Y decir que estás en desacuerdo Así, mira A ver ¡Ay! Giramos Se lo llevó la corriente ¿Sí, viste? No, se resbaló Es una ecuación de equilibrio No, se lo lleva Se lo lleva Cuidado Y sí, es una cuestita Y él está pues Como jamoncillo Pobrecito Mi vida, papito Ahora, ¿qué pasa Con esas personas Que no tienen cariño Y ni el animal te quiere? Ni el animal Ni el animal te quiere Mira A ver Qué pena Qué pena No, 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 no Siempre la pasamos mejor. Mira. A ver. Qué bonita. Se lo comió el bosque. Y así perdimos a Cristian. A ver. Qué loco. Qué mierda. Se animan a hacer eso. Mira, mira. Ahí va Alexia. Creo que nunca voy a jugar a eso. Nunca digas nunca. Ahí está. Me gustaron, me gustaron los supertores días. Bien, aplausos para el sector para poder reírnos a esta hora de la mañana cuando son las 9.25. Uy, cómo pasa el tiempo. Cómo pasa el tiempo. ¿Qué más tenemos sugerencias, Griselda? Bloopers del día. Enhorabuena. . Men. Me. Po-o. Po-o. Monteur. No.